A ti mujer que una gana me cantabas cada noche Me cantabas cada noche A ti mujer que una gana me cantabas cada noche Señora que la gana y yo me enseñabas a ser un hombre A ti que me regañabas y que me diste lesiones Y que me diste lesiones de ser honrado en la vida Sencillo, valiente y noble Y dentro del pecho mío yo llevo cinco hermosos Amores que van conmigo Abuela, madre y esposa y vivienda rocita Y que diste la cuna de tus entrañas La cuna de tus entrañas A ti mujer que me diste la cuna de tus entrañas Y en tu brazo me dormiste mientras que ella me levantaba Padre tú que me enseñaste a no dejar un camino Por coger una pelea A cuidar de mi mayor Hasta el final de la cuna Y dentro del pecho mío yo llevo cinco hermosos Amores que van conmigo Abuela, madre y esposa y vivienda rocita Y dentro del pecho mío yo llevo cinco hermosos Voy a contarte esta noche Mi último cuento Mas es al final de la pandemia Al solado yo me llampito una la ventana Al пятena y del cabillo Al효a ya tiene wrapper, se hay Y en tu huevo la c encistятся A eso ya no juega nadie, dicen todos amigos A eso ya no juega nadie, una ventosa de niño Y tú ya vas siendo grande Hoy valía noche fuera, por ser un niño de nuevo Por ser un niño de nuevo Y que tu abuelo y tu abuela me hubiera algún cuento Voy a contarte esta noche Mi última regla Ya no quiere que te cante, que te arrope la calma A la hora de acostarte, y mira por la ventana Queriendo soñar con alguien En el patio los juguetes, viene abandonado En el patio los juguetes, como se ve que ha cambiado Otras cosas siempre tiene Hoy valía noche fuera, por ser un niño de nuevo Por ser un niño de nuevo Y que tu abuelo y tu abuela me hubiera algún cuento